Cuando queráis. Bueno, Cristóbal, en apenas 48 horas, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo habéis trabajado? ¿Cómo habéis empezado la preparación para el partido del domingo? Bueno, sobre todo, primordialmente, intentando recuperar el esfuerzo del último partido y bueno, aún nos queda una sesión mañana para acabar el perfil del fútbol y luego el estado de los jugadores y tomaremos las decisiones. Bueno, es un momento muy pronto, intentar recuperar a los jugadores. Ayer tuvieron un día de descanso, hoy hemos entrenado, pero aún la fatiga está en las piernas y lo habíamos hecho poquito e intentamos mañana preparar bien el partido y salir lo mejor posible el domingo. La sesión de hoy, por tanto, sin incidencias, ¿no? No, 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 ninguna incidencia, gente con molestias normales, con golpes, con el partido del miércoles y vamos a ver cómo van progresando de cara al equipo. ¿Cómo se prepara un partido que como este tiene tanto alrededor de lo que se refiere, por ejemplo, a expectación de la sesión? Bueno, como cualquier otro, como cualquier otro. Nosotros intentamos preparar todos los partidos de la mejor manera, entonces este no puede ser diferente por la motivación que pueda haber, por ser un partido contra el Depor en Realzor. Nosotros lo preparamos igual que todos y bueno, con menos tiempo porque es una semana que en el ángel hemos tenido tres partidos, pero nada diferente a lo que hacemos normalmente. ¿Mejor coger al Deportivo así en un momento de caer, en tres semanas, en una derrota? Nosotros veníamos de perder tres partidos y ahí en el cuarto ganamos, por favor. O sea que nunca sabes cuándo es mejor, ahora que el Deportivo es un equipo peligroso, cuando lo cojas, cuando lo cojas, ¿no? ¿Que le falte Soriano y Olave tampoco es significativo, aunque Soriano sea el jugador determinante que puede haber ahora mismo? Bueno, hay jugadores muy determinantes en el Deportivo, tienen una buena plantilla y hay jugadores determinantes en el Deportivo también, ¿no? Yo creo que al final las bajas las tenemos todos los equipos y hay que jugar con ellas, porque es una temporada muy larga donde se producen bajas y para eso están las plantillas. ¿Y qué Deportivo te espera si sale a buscarlo? Porque el otro equipo no lo quitaron todos, ¿no? Bueno, espero un Deportivo relletado, con ganas de quitarse, pues esa última derrota encima y pensar en el partido contra nosotros como que puede ser para volver otra vez a esa segunda victoria, ¿no? Yo lo espero un Deportivo relletado, apoyado por esa gran afición que tiene y va a ser un partido complicado y difícil, como lo vienen siendo todos los partidos que se juega en el Deportivo, porque es un equipo que domina, que está expoliado por la afición y es un partido complicado. ¿Y ha cambiado mucho para llegarlo cerca? Bueno, hay diferentes, hay aspectos de los juegos diferentes, ¿no? Pero al final son los mismos jugadores que tienen unos perfiles parecidos y que, bueno, salvo un par de cambios, tampoco ha cambiado mucho en cuanto al once. Y, bueno, vamos a ver qué nos espera, porque vuelvo a repetir, es una semana con tres partidos y, bueno, a ver cambios, ¿no? Un partido difícil de jugar, una gran afición, cuando tenéis en el campo, va con mucha presión, ¿no se puede pasar factura o...? No sé lo que pueden sentir aún los jugadores, pero no creo que sea... Estamos acostumbrados también, estamos jugando en buenos estábicos en los campos este año, lógicamente no hay Riazor, pero que Riazor es de los mejores campos que hay y, bueno, pero yo creo que el jugador sí está convencido en lo que tiene que hacer y tiene esa confianza, no tengo la menor duda de llevar a vivir. En el entendimiento del otro día de Luis, de Tomás, de Quique, te lo ponen completísimo para once, ¿no? Pues sí, eso es lo que diremos, los entrenadores, ¿no? Que juegue, el que juegue, te lo pongan difícil, ¿no? La decisión dura va a ser la mía cuando tenga que hacer la alineación, ¿no? Porque el que se quede seguramente merecerá más. Vamos a ver que quedan todavía un entrenamiento y vamos a ver cómo están los jugadores y ahí, después ya tomaremos las decisiones que nos corresponden. ¿Y ahí qué pesa más, el fútbol o el descanso, la recuperación del jugador? ¿Qué te genera ahí más? O sea, ¿mezclar las dos cosas para decidir o…? No, no, lógicamente lo que miro es cómo podemos ser más fuertes contra el deportivo, e intentar que ellos no nos hagan daño y nosotros cómo podemos hacerles daño. Al final, lo que miramos en todos los partidos, no porque sea el deportivo hacemos cosas diferentes. Entonces, sí que es verdad que venimos de un partido del miércoles, pero también veníamos del domingo de haber jugado y el miércoles jugamos. Entonces, valoraremos un poco el estado, la idea y ver qué jugadores se adaptan mejor a lo que queremos hacer en el terreno del juego. ¿Y hay que enfatizar algo sobre el partido de los jugadores? Eso ya no necesita… Yo creo que son partidos donde la motivación ya está presente y lo que hay que hacer es jugar con cabeza, con mucho corazón también, pero con mucha cabeza. Entonces, vamos a ver, yo creo que el tema de la motivación no hay ninguna duda de que ya la tienen y lo que hay que estar es bien concentrados, bien atentos a todos los aspectos del juego. Un partido como este, un escenario como este, rodarme al poder, digamos, favorecer mucho la mentalidad del jugador si es el candidato del deportivo o al contrario? Bueno, es que ahora mismo no pienso en eso, pienso solamente en el partido y luego ya veremos a ver lo que ocurre con el resultado, en función del resultado, pues lógicamente cuando son positivos siempre ayudan y motivan y dan confianza. Nosotros, ahora lo que pensamos es competir bien e intentar ganar el partido y después, a posteriori, pues veremos a ver qué efecto ha tenido el partido en el equipo, ¿no? Cómo se compite y valorar un poco y corregir y esto queda mucho y es partido tras partido tienes que siempre hacer esos balances, ¿no? De lo que ha ocurrido en el campo. Si el partido es un partido que ha estado, ¿es especial para ti o le ha pasado mucho tiempo? No, pero a mí es especial, por supuesto, es un equipo al que he defendido también y que me han apoyado mucho y está muy a gusto también. Entonces, no deja de ser un partido especial, pero centrado en mi equipo. Listo, gracias. Gracias.